La Fiscalía General de la Nación anunció que Laura Sarabia, jefe del gabinete del presidente Gustavo Petro, será llamada a declarar en los próximos días tras la polémica que levantaron las declaraciones de Marel Vismesa, exniñera de la funcionaria oriunda del COPEI-CESAR, que manifestó que fue señalada como ladrona y supuestamente sometida al polígrafo. Todo esto por el hurto de 7 mil dólares. Un nuevo escándalo ronda en la casa de Nariño, el cual se habría generado en un clandestino sótano de la poligrafía. Me llevaron a la casa de Nariño, o sea al palacio, a la parte de poligrafía. El cuarto sótano de poligrafía, asegura esta mujer Marbel Vismesa, existe en pleno palacio de Nariño y allí dice que la llevaron a someterla a una extraoficial y rigurosa investigación. Me sentaron en una silla y después me entraron a la sala de poligrafía. Me quitaron el teléfono, entré al polígrafo y me devolvieron el teléfono. Después me dijeron que lo apagara y después me lo volvieron a quitar. El polígrafo inició como a las 2 p.m. La polémica del polígrafo se prendió por Laura Zanabria, la jefe del despacho del gobierno del presidente Gustavo Petro. Laura, aseguran, acusó a su exniñera Marbel Vismesa de haberle cometido un presunto y millonario robo que ronda los 30 millones de pesos. Después me dijeron que lo apagara y después me lo volvieron a quitar. El polígrafo inició como a las 2 p.m. Laura reportó que su dinero desapareció de su propia casa el pasado 29 de enero. El día 29 habló con ella. Cuando la gente se va, ella se queda y me dice Mari, yo le dije, Laura, ¿cómo se le ocurre que la voy a robar? No he cogido nada, ¿cómo se le ocurre que voy a coger algo de acá? Sí sé que usted me va a poner de cabeza allá en la cárcel, porque tiene todo el poder para meterme de cabeza en una cárcel. Y según Marbelis, Laura, para comprobar que ella había robado el dinero, al día siguiente tomó la decisión de llevarla ante un cuarto de poligrafía del palacio. Pues yo fui al polígrafo, porque si no hubiera ido, me iban a culpar de que me había robado esa plata. Me fueron a recoger, yo tenía que ir o ir. Y ahí no solamente llegó enviada por su exjefe como una presunta ladrona, también aseguró fue tratada como tal por tres altos y robustos policías, quienes según ella operan el legal polígrafo. Los policías que estaban ahí con su escarapela me dijeron, usted es una mentirosa, usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, usted de aquí va a presa. Le vamos a hacer un allanamiento a todos sus familiares, o sea, a sus hermanos y a usted. Hoy, tras la denuncia de la mujer ante la Fiscalía, el fiscal general anunció una exhaustiva investigación frente al escandaloso caso. La única entidad en este país, la única, repito, entidad en este país, que puede adelantar procesos investigativos sobre hechos constitutivos de delito es la Fiscalía General de la Nación. Un presunto robo contra la ama que le habla al oído al presidente Gustavo Petro, que destapó el fraudulento polígrafo de Palacio, donde aseguran someten constantemente a funcionarios del gobierno.